No sé si se han percatado, pero al menos entre los principales nombres o candidatos presidenciales del PRM, entiéndase David Collado, Carolina Mejía, Yayo Sanzlovatón o Wellington Arnott, o póngalo usted Yayo Sanzlovatón, Wellington Arnott, David Collado, Carolina, en fin, póngalo en el orden que usted entienda, pero entre ellos ha bajado la marea, aunque hay que decir en honor a la verdad que siempre quienes han estado delante, muy distantes, han sido Carolina y David, lo de Yayo es un tema que viene de fuera, o sea, de fuera hacia adentro, no es él quien lo ha dicho, sino gente de fuera, en el caso de Wellington, hay que recordar que fue candidato presidencial, precisamente en esa escogencia interna que hizo el PRM entre Hipólito, entre Avenader y el otro candidato era él. Pero voy directo con la información, el presidente les ha solicitado una cosa, una sola cosa, aguanten eso dos años, suelten ese asunto los próximos dos años, y ya a partir de ahí, tienen año, un año, ¿no? Y luego, en el curso del tercer al cuarto año, pues ya el PRM va a definir internamente quién será el candidato. Luis Abinader le pide a los presidenciables de su partido presidenciales, solo una cosa, aguanten toda campaña dos años, y es un llamado más que sensato, es prudente, aterrizado, pertinente, pero también es funcional en términos de Estado, porque usted no puede tener a cuatro nombres de esa envergadura en cargos importantes, uno es conocido a nivel nacional, David Collado. La otra muchacha, aunque tiene ya una edad considerable, pero es querida, sobre todo en la clase media, en sentido general, se asume que ha hecho un buen trabajo en la alcaldía, Wellington Arnault es un joven que tiene finta de ser, bueno, tiene el fuste de ser emprendedor, trabajador, frontal, despacha, dirigente, resuelve. G.A. San Slovatón tiene o deja atrás de sí la imagen de ser ahora un funcionario exitoso, no le dio problemas, ni al presidente, ni al país en su gestión de aduana, pero también tiene un trabajo interno en el PRM, y un factor importante de cara a un posible presidente, es que tiene una muy buena relación con la élite, con la oligarquía dominicana, que son los que sostienen la macroeconomía, los empresarios. Pero también tiene el arte de ser un elemento que procura siempre el consenso y el diálogo antes que usar la fuerza que tenga en mano. Esto es un juego de poder. Entonces, aquí todos tienen su cuota de poder. Sobresale como virtud el hecho de que una persona, teniendo a mano una cuota de poder, prefiera conversar antes de, antes de llegar a ese punto. Entonces, todos tienen sus méritos, pero no ayuda al país que esos nombres estén enfrascados desde ya en una competencia. Porque créanme que mentalmente hablando, su foco no será hacer las cosas bien en aras del país y de su gobierno. No. Su foco será hacer las cosas bien de cara a su meta, que no es lo mismo. Se engañan psicológicamente diciendo, no, que si yo me enfoco en la meta y trabajo bien por mi meta, eso se refleja en bienestar para el país. No funciona así. En este caso no aplica la mano invisible de Adam Smith y como él pretendía a través de su teoría, por así decir, que en la misma medida que una persona procuraba alcanzar su éxito personal, contribuía al bienestar general. No. Para que usted me entienda de qué va esto, es como los famosos triples dobles de Russell Westbrook en su mejor momento, cuando era una maquinaria de hacer triples dobles, que eran fabricados artificialmente. No surgían como parte del juego, no. Él los procesaba. Por ejemplo, el manager armaba una jugada para que un jugador X quedara abierto desde la línea lateral para que encestara un triple y metía a Steve Adams debajo del poste por si fallaba el tiro, coger el rebote y donkear ahí mismo. Steve Adams, un elemento de 7-1, corpulento, y venía Westbrook bajando la bola. Como él es la estrella, ya no está Durán. Bueno, pues todo el poco está en lo que va a ser Westbrook. Entonces, Westbrook en teoría tiene que pasarle la bola al jugador, jugador o compañero de equipo que está abierto en el lateral para que entonces éste cómodamente haga el tiro. Y si falla, ahí está Steve Adams que puede coger la bola, pero si la mete, pues amén, es lo que se quería de entrada. Ah, pero cuando Westbrook ve que Steve Adams está debajo del palo, él solo piensa en su bendita asistencia y acto reflejo le jondea la bola, la bola a Steve Adams. Pero como Steve Adams no está esperando la bola o el pase de Westbrook y está mentalmente enfocado en el tiro de tres que ya está armado, adivinen qué pasa. Termina Westbrook dándole un pelotazo a Steve Adams que no está pendiente a su pase. Peor aún, se lo pasa de espalda porque Adams está pendiente al poste, porque sabe que viene un tiro, al menos en teoría. Eso, llévelo al plano de la política local. Imagina usted cuatro funcionarios de ese nivel pensando en la meta. Eso solo se traduce en un desastre. Y por eso el presidente ha dicho aguanten esos cuatro años. Aunque debo decir, debo decir, yo no creo que, por ejemplo, Yayo Sanlo Batón, que se ha manejado de forma prudente, yo no lo imagino, en verdad, en una, en un asunto como de que me voy a tirar ahora. No lo imagino en eso. Ahora bien, el llamado es a los cuatro. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Te tengan eso dos años. Porque hay otra cosa. Señores, el oficialismo no va a tener presión. No la va a tener del PLD. Es posible que la tenga de Leonel. Pero si Leonel es el único adversario fuera, el asunto se hace más manejable. Aunque ya el propio Palacio tiene los números de que ha ido disminuyendo, ha ido cayendo la tasa de rechazo de Leonel. Eso es cierto. Eso es verdad. Se ha ido erosionando la tasa de rechazo de Leonel. Son más los que le ven con buenos ojos que los que no. Pero como quiera, si usted tiene solamente un nombre, usted puede enfocarse. Usted puede decir, no, pero espérate, y armar todo un plan. Porque créanme, Abel Martínez no será problema. Francisco Domínguez Brito, por lo visto, tampoco lo será. Charlie Mariotti, de momento no. Francisco Javier García, no va a ser problema. Ahí lo único que queda es la variable, o sigue quedando, la variable Danilo Medina. Y de momento no concibo cómo en los próximos dos años Danilo pueda hacerle mella al gobierno. Entonces, no hay razón. Y esto es importante que lo sepa la ciudadanía. No hay razón, no hay motivo por el cual la maquinaria del oficialismo se desenfoque de las cosas de Estado. Que se enfoque en gobernar y tratar de hacer un gobierno eficiente. Amén de la polémica con la reforma fiscal. Amén de la polémica con la reforma constitucional. Así que está más que justificado este llamado del presidente, los que han sacado cabeza, así como los que quieren también, pueden perfectamente esperar dos años que eso no les va a restar absolutamente nada. Al contrario, les va a librar de tener que verse en situaciones incómodas como las que se están dando actualmente entre Carolina Mejía y David Collado. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like, empiezo para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Oye, entonces vienen y yo no puedo votar. Volvemos al tema. O sea, han pasado tanta cosa de la quema y entonces viene este caso del joven. Ahora entramos de lleno al caso del joven. Que usted dijo en primicia aquí que él no es hijo biológico de Roque Espallá. General, pero ese muchacho a mí al verlo me da la impresión de que fisonógicamente se parece a Roque Espallá. ¿Y tú no has visto el otro padre? No, no lo he visto. Ajá, pues busca la foto para que tú veas la barbilla y todo. Y además lo dice en un, en un mensaje que le mandó a Roque. ¿Qué dice? Que voy a defender a mis padres a lo que tiene ahora. Ahora, para, detengámonos ahí. Cuando yo vi a el investigador, el tremendo investigador que es San Martín y me dice todo eso y veo el video y digo, ay, mi madre, ¿por dónde va esto? Porque aquí no es solamente de que hubo una violación. Aquí hay algo más todavía. Roque se fue a Brasil a estudiar. Y me imagino que se fue con la señora. Roque, Roque Espallá. Sí. Roque regresó. Se fue, se consiguió una novia. porque ella estaba lejos. Cinco años. Una doctora. Pero esta también es doctora en el home. Y me dice, Pérsima, ahí se armó un lío con ellos, que se enfrentaron entre ellas. Que tú me quites el paquete. Eran doctoras, una doctora y otra doctora. Entonces, comienza el pujilato y viene lo que, el amargamiento de una mujer de crear una condición y por eso fue la acusación, la primera acusación. Entonces, se dejó así. Y qué extraño que una madre le violó a un niño. Porque el pueblo dominicano no tiene que poner, no un hombre, no, a una madre. Y una madre se va a quedar así y dejó eso y ya pasó. Dieciocho años después, después, se aprieta el botón nuclear. Por ahí, el otro botón nuclear que nosotros tenemos. Desde ayer, me dijo, vamos hasta la última consecuencia con esto. Yo no sé si ha cambiado ese niño, o hombre, 21 años, 23, 23 años, divagando con la situación que tiene, con lo que lo pusieron los perdularios prevalecadores de este sistema podrido y desgastado de la élite de este país que está enfrentando Roque, pero Roque pertenecía a ellos, es de la élite, sabe todo. Esa es la gran diferencia que hay ahora y ahora quieren eliminarlo físicamente, no moralmente ya. Nosotros sabemos que ellos van por más. Ahora, si algo le pasa, Roque, repito, ustedes sabrán la consecuencia y no es con papeles que vamos a resolver este problema. Vamos a llegar hasta la última gota de sangre con esto, porque ese es el único presidente que puede cambiar este país. Ahora, si eso pasó y Roque dice que no es hijo de él, me lo dijo a mí. El micrófono general se creó. Oiga, antes de que explotara todo esto, yo limpio con Roque muchas cosas y conversa conmigo y él me dice eso y yo así, me echo para atrás. ¿Cómo es lo que usted está diciendo? Pero los quiero como hijos y se hablan como hijos y después de eso, ese hijo de él va a la casa de él y se queda los fines de semana y entonces la madre lo deja sabiendo que Roque para allá es un violador. Ahora que me... Hay algo que no entiendo. Si él no es hijo biológico de Roque para allá sobre qué base le permite a una madre compartir con el muchacho en cuestión. O sea, es tu padrastro. Ahí como que estoy chipeando general. No, está chipeando. Tiene que chipear porque estoy para chipear. Oiga esto. Ese fue el que lo violó y una madre va a permitir que su hijo vaya y se pase una semana, dos semanas con el violador de él. Esto es raro. Esto hay que explicármelo a mí. Yo no lo entiendo. Ahora bien, para que el pueblo dominicano sepa, aquí hay una falta más grave a través de la violación también. Él estaba casado con... Ella estaba casada con Roque y tiene otro... No quiero decir lo que hay porque en la Biblia vuelvo a la Biblia hay una mujer que ha sido difamada. Susana. No, no. Cinco Marías hay en la Biblia. La Biblia María la adúltera. La María la pecadora. La María de Bexania. Y voy a dejarlo ahí la tres, nada más. Pero son cinco que tiene la Biblia porque la Biblia no existía. El apellido. Pero he mencionado tres y la primera. Entonces, ahí hay un delito grave porque vamos a llegar hasta el fondo en esto. Ustedes prestaron el botón nuclear. Vamos a llegar a ese joven yo me luce a mí y quiero decirlo públicamente que si le pasa cualquier cosa a ese joven no es culpa de Roque para allá. Es culpa de estos perdularios políticos que han utilizado a ese joven para eso. Porque después van a decir no fue pues él se le pasó algo se suicidó a que fue culpa de Roque no 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 fueron ustedes que lo llevaron a eso porque estaba muy bien con Roque y yo yo creo que va a mostrar todos todos los mensajes de tres meses para acá para que tú veas y lo he visto yo porque este este programa el enviando que estamos para que para que no no nos subestimen ahora ese joven que yo lo vi lo felicito por el valor que tuvo y la presión que el que el gobierno del estado dominicano a través de Luis Abinader le ha metido a esa familia para que anunciaran eso para que tumbara Roque por lo que Roque representa la amenaza contra este partido el PRM ahora bien ustedes quieren llegar hasta la última consecuencia pero general vamos espérate espérate no no esto importante esta partecita dominicanos vamos a ir a un tribunal acusen a Roque porque el joven va a tener que ir y ese joven no aguanta te lo digo yo yo lo vi y vi que lo cortaron y le pusieron un telepronto para poder hablar es un debate público oral contradictorio con toda la cámara con toda la presión con los abogados y uno que va a estar ahí va a ser un interminente voluntario que se llama entonces aquí Rafael Percy Valdeña yo quiero ver qué va a pasar yo quiero que me digan si ese si ese si ese muchacho va a aguantar y vamos a sacar la madre para que no le haga señas porque vamos a pedir eso y después vamos a interrogar a la madre ella no aguanta te lo digo yo nada más ante la sociedad de Santiago porque yo tuve de puerto en Santiago tres veces como piloto allá y yo sé los chismes cómo se mueven ahí ahora tú haces es que no es fácil entonces nosotros no hemos hecho nada 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 nos llevaron a una a una cuestión allá en Santiago y entonces todo se calmó y y que no queremos escándalo y vamos a dejarlo y tú sabes que eso fue el viernes el sábado la familia tengo entendido que la familia entera salió para Brasil estaban fuera para Brasil se fueron y tú sabes que con todo este escándalo que pasó me han dicho no lo he confirmado que ya regresaron están aquí con todo el escándalo que me desmientan ellos porque yo yo no estoy diciendo que fue verdad pero ya me dijeron que están aquí que volvieron por todo lo que viene Roque no se va a quedar así Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1